Ayer desde la una de la tarde aproximadamente hasta cerca de las ocho de la noche se suscitó un muy fuerte incendio en el Río Verde, tomando como referencia la Malanca. Bueno, pues en ella participaron para sofocarlo bomberos de Río Verde, la Coordinación Municipal de Protección Civil, voluntarios que son anónimos y que bueno, pues aquí nuestro reconocimiento a ellos, los dueños de predios cercanos, incluyendo por ejemplo la Malanca, que estuvo en riesgo de que llegara el incendio hasta allá, de acuerdo al cuerpo de bomberos de Río Verde, se quemó durante siete horas cerca de 15 hectáreas y las llamas estuvieron a punto de afectar propiedades privadas y pues lamentablemente causar daños y destrozos. De acuerdo a los bomberos, estos incendios fueron provocados en primera instancia por gente que acostumbra quemar cosas en la orilla del río y nos han dicho que son ladrones. Toda la gente que roba el cableado u otro tipo de objetos los quema para sacar el cobre y después venderlo. Bueno, pues estos incendios se salen de control y mire usted, ahí están las consecuencias. Ayer en Río Verde se respiraba pues un aire pesado, un aire con olor a humo y esta era pues la razón. Este incendio de casi siete horas que combatieron los voluntarios y los miembros de cuerpos como bomberos y como protección civil y que bueno, pues siete horas les costó controlarlo y sofocarlo. Ellos son verdaderos, verdaderos héroes.